Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela brasileña, La vida sigue. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Si hablamos de enredos familiares, esta novela sigue promete y te trae una historia llena de muchos nudos, encuentros furtivos, hermanos, amores, traiciones, escándalos y mucho más. Se comenzó a publicar en la pantalla en el año 2011, y la verdad es que es una de esas narraciones en escena que debes ver con un grupo de amigos y buenos bocadillos. ¿Aún no te animas? Escucha este resumen para que te decidas. Todo comienza con Eva, una mujer que se casa con un hombre empresario y muy poderoso en esta área. Eva tiene dos hijas y ama Ana y Manuela. Ana es una tenista que promete, con un gran talento y por eso su madre decide explotarlo al máximo. En cambio, Manuela siempre ha sido rechazada, pero posee un talento en lo culinario. Jonás, el importante empresario. También tiene dos hijos aparte, Rodrigo y Fernanda. Fernanda nunca estuvo en la unión de Eva con su papá, así que fue Rodrigo quien se crió con Ana y Manuela. El tiempo pasa y ambas hermanas crecen y hacen sus vidas. Ana se convierte en una gran tenista. Su entrenadora, Victoria, es muy estricta y junto a Eva hace un dúo perfecto para que no dejar que Ana realice su propia vida. Ana, buscando escapar de toda esta realidad, decide irse con unos amigos y su hermanastro Rodrigo de Campamento, sin el permiso de su madre o de su entrenadora. En el campamento, el amor surge de inmediato entre los dos hermanastros y es cuando comienza una desenfrenada paseo entre los dos, regresando a casa como novios. Mientras tanto, Eva descubre que Jonás, su esposo, la engaña y decide irse con su hija Manuela a otra casa. Vaya enredos. Rodrigo y Ana siguen manteniendo su amor y al tiempo se descubre que Ana está embarazada. Su entrenadora y su madre quieren que se practique un aborto, pero ella no lo desea, así que finge que está lesionada para irse de viaje a otro país, dar a luz al bebé y así regresar nuevamente a la rutina, como si nada hubiese pasado. Ana dará en adopción al bebé. Luego de muchas discusiones, Ana logra quedarse con la bebé, a quien llamó Julia. Un día, planea escapar con su hermana para así criar a su pequeña, lejos de su madre, pero en el camino tiene un accidente que cambiará sus vidas. Ana queda en coma durante cinco años y en ese tiempo, Rodrigo y Manuela se enamoran, se casan y crían a Julia como su hija. Ana despierta y se da cuenta de esta realidad y a partir de allí, verás como dos hermanas enamoradas de un mismo hombre, resuelven este problema que el destino ocasionó. ¿Qué harías tú si fueras Ana y despertaras cinco años después? ¿Cuál sería tu enfoque? ¿Qué esperas que haga Manuela? Para responder a estas preguntas, solo debes descargar los capítulos y con los otros puedes hacer lo posible. ¿Qué estás esperando? Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.